Señora Escúcheme Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y qué bien trabata Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Ama su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la ciudad Y su cara la decora Siendo bonita Siendo bonita Siendo bonita Señora de madrugada Qué tonto he sido Vestirse a la ciudad Vestirse a cambio de nada Y sigue siendo señora Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la gente No importa si se enamora No importa si se enamora De algún buen cliente No importa lo que diga Y sigue siendo señora Fiel a la cita No importa si se enamora De algún buen cliente No importa lo que diga la gente Y sigue siendo señora frente a la gente Ay, con su traje apretado, mírala, mírala, mírala Como camina de frente Y sigue siendo señora frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Y sigue siendo señora frente a la gente Porque ella tiene, tiene que trabajar Tiene que luchar así para mantenerse ¡Señora! ¡Oigame señora! Y te lo dice esa perroco Y sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Mira, con su carita pintada Y sigue siendo señora frente a la gente ¡Qué gran estafa! ¡Mírala! ¡Mírala! Pero que tiene que trabajar Y así se va de casa Y sigue siendo señora frente a la gente Mordí bien su carnada Mordí bien su carnada ¡Ay señora! Pero que rico trabaja Y sigue siendo señora frente a la gente Frente a la gente Y sigue siendo señora No importa lo que diga la gente Y es que no importa lo que diga la gente Sigue siendo señora Sigue siendo señora Sigue siendo señora Madrugada señora Señora de madrugada ¡Ay! Pero que bien trabaja ¡Señora! 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 Señora de madrugada maestro Rico en la voz de Manu Martínez maestro ¡Ay Dios mío! En esta décima novena edición Estamos romanticones maestro Vaya que chévere Y que rico la estamos pasando En su punto miel En su punto caramelo Como te gusta Y como te encanta Disfrutando cada uno de los temas De esta décima novena edición Edición número 19 Para ti Con mucho cariño maestro En este 2021 Vacilando y gozando Sabroso Como tiene que ser Vamos a la música Vamos a seguir gozando Y pasándola súper bien maestro Simplemente por aquí Seguimos en salsa Con la resistencia Salsera del Callao Nada más y nada menos Por aquí viene Este temita sabroso Tú no sabes querer Dios mío Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tú eres una mujer complicada Lalo Rodríguez Totalmente espectacular Al estilo muy particular De Saperoco Así que lo que viene Escúchalo y báilalo Tú no sabes querer Amén